La tomamos con satisfacción, siempre hay problemas cuando hay una suba de combustible, el gobierno acá nos viene a dar una mano a los comerciantes de frontera, bajando el precio y hoy por hoy ya te digo que la nafta está más barata en el Uruguay que en Brasil, que para nosotros es muy importante porque generan las empresas en mano de obra. Inclusive algunos brasileros colocar combustible en el lado uruguayo. Sí, justamente, ayer estaba en una institución bancaria y estaban varios brasileros que podían sacar esta tarjeta de crédito uruguaya para tener el beneficio de la nafta. Es importante eso porque mueve todo lo que tiene que ver con el departamento. Mueve todo el departamento y además pasa por las estaciones de servicios, que acá son tres, y por suerte hay fila para ser abastecido. Mueve todo el departamento y además pasa por las estaciones de frontera. Mueve todo el departamento y además pasa por las estaciones de frontera.